Hola a todos y bienvenidos al canal. En este vídeo voy a describir un poco los elementos que compone la excavadora, para que se entienda un poco el funcionamiento de la misma, ya que no es un montaje común. Vamos a ello. Voy a comenzar con el contrapeso. Es una pieza de bloco maciza, de 95 kilos de peso aproximadamente. Los siguientes componentes dan forma al corazón de la máquina y son la bomba, válvula limitadora y el motor de la bomba. Lo siguiente que nos encontramos es un acumulador de presión, de tipo pistón. Esto sería el grupo de válvulas, junto con el distribuidor, ya que solo hay 3 válvulas hidráulicas, que controlan 5 pistones. Este es el depósito de aceite, que lleva integrado un filtro en su interior, y este el radiador, con su correspondiente ventilador. Por la parte eléctrica nos encontramos con el variador del motor que acciona la bomba, y aquí un poco escondido está en el variador del motor de giro de la torreta, el propio motor de giro, la batería y un sensor de presión hidráulica, con su circuitería. Receptor y un microcontrolador, que forma el cerebro de la máquina. El circuito del aceite es el siguiente. El aceite contenido en el depósito es conducido por este conducto hasta la entrada de la bomba. A la falida de esta, tenemos conectado los limitadores de presión. Este es el elemento de seguridad, tarado a 200 bares. Cualquier caudal de aceite que supere dicho valor en este componente es derivado por este conducto a la entrada del filtro, hacia el depósito. Lo siguiente sería el sensor de presión, que monitoriza la presión hidráulica en el circuito. Esta es la acumulada de presión, antes mencionado. Está cargada a 70 bares de presión de gas, con su correspondiente manómetro indicador. Por tanto, solo actúa a partir de ese valor. A la falida de este conjunto, tenemos una derivación en Y. Por un lado, a través de este conducto metálico, va la entrada del grupo de válvulas, y por otro, va el manómetro digital. Este manómetro está aquí de manera temporal, para poder conocer el valor real de presión, y poder hacer las calibraciones necesarias. El retorno del grupo de válvulas entra al radiador, donde se enfría y vuelve al depósito, atravesando previamente el filtro de aceite. Bueno, una vez vistos los componentes físicos, voy a pasar a escribir cómo está definido su comportamiento a través de la emisora. Aquí tenemos la emisora, tipo Taranis. Los controles los he configurado de la manera estándar. A la derecha tenemos el control del cucharón y del brazo. A la izquierda tenemos los controles del balancín y del giro. Y el último elemento es este potenciómetro, que es el que controla la bomba. Aquí arriba en los laterales tenemos el control de las furugas. Y no habéis visto esto, me voy al panel de los canales de la emisora, para enseñar principalmente el comportamiento de la bomba. Bien, en esta pantalla podemos ver todos los canales de los mandos. Todos se mueven, excepto el canal de la bomba. Mediante las mezclas, está configurado para que la bomba solo saque la señal comandada por el potenciómetro si y solo si cualquiera de los mandos de los hidráulicos se mueve un cierto valor prefijado. De tal forma que si los sticks están todos en la posición de neutral, la bomba, que solo tiene rango positivo, está marcando una salida de 0 bares. Si yo cambio el valor del potenciómetro, que controla la bomba, este cambio solo se reflejará cuando alguno de los sticks supere el margen prefijado. Bien, vamos a pasar a otra pantalla, esta vez la de la telemetría. Vale, aquí en esta pantalla podemos ver el voltaje del receptor, el voltaje que nos indica el estado de carga de la batería en la máquina, y estos dos indicadores, referidos a la presión del circuito hidráulico. El valor superior es la referencia de presión, dado por el potenciómetro de la bomba, con un rango que va de 20 a 200 bares, pero útil solo desde 80 hasta 200 bares aproximadamente. Este valor está tratado con el manómetro visto antes en la máquina. Gracias a él, puedo conocer el valor de presión máximo con el que va a funcionar la máquina. El indicador inferior está marcando la presión real en el circuito de la excavadora, medido por el sensor. El microcontrador de la máquina tiene configurado un margen sobre la presión de referencia, que si no recuerdo mal es de unos 20 bares. Cuando se cumplen las condiciones que he impuesto en las mezclas, la bomba arrancará, llegará a subir la presión del circuito hasta la presión de referencia. Una vez alcanzado dicho valor, se detendrá, y mientras que el valor de presión real se mantenga dentro de esa ventana, y siempre y cuando se cumplen las condiciones de las mezclas, se mantendrá ahí. Si la presión cae por la demanda de algún movimiento, el controlador tenderá a volver a restaurarlo hasta el valor de referencia asignado, dentro de la ventana. Pero si yo dejo los sticks en posición neutral, a la bomba le está llegando una presión de referencia de 0 bares, y la presión del circuito, con el tiempo, caerá hasta ese valor. Vamos a ver el funcionamiento. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.